Sobre el principio y el... Bueno, segundo, sobre Carl Sagan también menciona en el libro. El señor Carl Sagan tenía un enorme concepto de sí mismo, como le pasa a mucha gente atea y a mucha gente que pretende ser científica. Él decía que él era uno de los dos personas más inteligentes del mundo. Lamento discrepar. El señor Carl Sagan, por ejemplo, también hizo una afirmación que menciona en el libro que dice que para la existencia de un universo, o sea, perdón, de un mundo como la Tierra, solo había... Falta dos cosas. Era la existencia de una estrella como el Sol y la distancia de esa estrella. Se sabe que eso es completamente falso. Hay más de 200 parámetros que son necesarios para que un mundo sea antrópico, es decir, permita la existencia de la vida. Y hasta ahora y en el universo solo existe un mundo y ese es el nuestro. Y esa es otra de las cosas que habló en el libro. Y otra de las razones por las que nos hace confiar en la existencia de Dios es que la existencia de un mundo antrópico, una Tierra como la nuestra que nos permita a nosotros estar hablando, es probabilísticamente ínfimo. Es decir, hay, por ejemplo, hay el premio Nobel de Física del año 2020. El señor Penrose calculó solo la existencia de la entropía que necesitamos en el mundo actual para tener un mundo antrópico. Es, o sea, tenemos una posibilidad entre 10 elevado a 10 elevado a 120 grados, que es el logaritmo de 120 grados. Para entendernos, ese número es incomputable. No hay ningún ordenador en el mundo que sea capaz de calcular el número de ceros que habría que poner detrás del cero coma para las posibilidades. No existe un ordenador que sea capaz de poner... Y hay tantos ceros como partículas hay en el universo. Es decir, la inmensa suerte que tenemos de estar en un universo que nos permite existir es contrariamente a toda lógica y a toda estadística. Esa es la segunda cosa que tengo que decir. Y la tercera, y para contestar a tu pregunta, efectivamente, el universo tiene un principio del que ya hemos hablado hace 13.700 millones de años y es incontestable. Y además, eso está probado. O sea, la teoría del Big Bang es más allá de una teoría. Es el modelo cosmológico estándar. Es decir, realmente está comprobado. Y además, el universo también tendrá un final, que es lo que predice la segunda ley de la termodinámica de otro profesor, también cristiano, que se llama el profesor Boltzmann, que eso ya es del siglo XIX, donde se predice que el universo tendrá al final una muerte térmica. Es decir, que toda la energía acabará disipándose y, por tanto, eso, gracias a Dios, no va a pasar el año que viene y tampoco en los próximos cien años, sino que tardará miles de años. Pero cuando la ciencia te dice que el universo tiene un principio y que tiene un final, necesariamente nos viene a la cabeza que tiene que existir un Dios. Mira, como eso, hay una frase que menciona en el libro, para que no me crean a mí, hay una frase que menciona en el libro, a ver si la consigo encontrar, de el señor Engels, que como todo el mundo sabe, es uno de los creadores del marxismo. Era el amigo íntimo del señor Marx. Cuando él escribe, le escribe una carta a Marx, de que menciona en el libro, en 1869. En 1869 la teoría, la segunda ley de la termodinámica y, por tanto, la entropía, y esto que acabo de decir es decir que el universo tendrá un fin, es solo una teoría que no se ha demostrado. Después se ha demostrado y no hay absolutamente ninguna ley de la termodinámica. Es una ley física que, además, según Einstein, era la mayor y más importante ley de la física. Bueno, pues este señor Engels le escribe a Marx la siguiente frase. El estado del gran calor original, a partir del cual todo se enfría, es absolutamente inexplicable. Es incluso una contradicción y ello presupondría la existencia de Dios. Claro, el señor Engels dice, esto no puede ser, porque si existiera esto, Dios tendría que existir. Y, por tanto, no lo digo yo a un teísta, lo dice un ateo. Un ateo dice, si la segunda ley de la termodinámica fuera cierta, Dios tendría que existir. Haces, pasas unos decenas de años, la segunda ley de la termodinámica se convierte en ley, por tanto, es una certeza física, ergo, por lo tanto, Dios tiene que existir. Muy interesante este punto de la segunda ley de la termodinámica. Efectivamente, la segunda ley de la termodinámica implica que el universo debe tener un final entrópico, por decirlo así, al menos en esos términos. Es decir, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica en un sistema cerrado y el universo tomado en su conjunto de forma total, al final de cuentas sería un sistema cerrado a nivel físico, porque acá estamos hablando de lo físico. Si se plantea un más allá metafísico, espiritual, etc., esto no cabe dentro del rango de lo que es la segunda ley de la termodinámica. Entonces, el universo en total como sistema cerrado va a tener un grado de entropía y la segunda ley de la termodinámica, en efecto, plantea que ese grado de entropía de forma irreversible va a continuamente ir aumentando. Entonces, justamente, el gran astrofísico Paul Davis, en su libro La Mente de Dios, analiza esto y llega a la conclusión de que como el universo debe tener un final de equilibrio entrópico en que haya alcanzado la máxima entropía, se sigue que tuvo un comienzo que no puede ser eterno. ¿Por qué? Porque, miren, ahorita que estamos en la entrevista, no estamos en el estado de máxima entropía. O sea, el hecho de que seamos formas de materia unificada y que no seamos pura energía calorífica desintegrada, el hecho de que existan cosas como la computadora, nosotros mismos, mis lentes, mi corbata, un librero, etc., es muestra de que no se ha alcanzado el máximo grado de entropía posible. Pues bien, si el universo nunca tuvo un inicio, si el universo ha existido siempre, claro, lo que tendríamos es que habría infinito tiempo ya transcurrido antes de esta entrevista para que se haya alcanzado el máximo grado de entropía. El hecho de que estemos en un grado de entropía que no es el máximo muestra que no ha habido un pasado infinito y, por lo tanto, el universo no es eterno, ¿no? Así que sí, me gustó mucho en el libro este desarrollo de la segunda ley de la termodinámica para explicar el origen del universo. Asimismo, justo ha tratado otro tema muy interesante, y quiero ir sobre ello, y ahí pues también puede ampliar lo que usted vea conveniente, sobre el principio antrópico, ¿no? Para explicar un poquito esto, algunos le llaman el ajuste fino del universo. Es decir, que hay ciertos parámetros, como se refirió la palabra parámetros, que tienen que estar calibrados de forma muy, muy, muy específica para que eventualmente pueda surgir vida inteligente e interactiva como la nuestra. De tal modo que se pueda dar algo como una entrevista, de tal modo que puedan surgir seres que se pregunten sobre la existencia de Dios, etc. Eso no es automático. Los científicos han modelado muchos escenarios posibles, ¿no? De cómo podría ser el universo, y han hallado que solo en un rango muy, muy, muy pequeño, comparativamente hablando, se cumplen las condiciones. Y usted refería, citando a Penrose, esto del ajuste fino de la condición de baja entropía, ¿no? Que es absolutamente impresionante, ¿no? Es una probabilidad de 1 versus 10 a la 10 a la 123, o 124 ajustado en un libro más reciente. Entonces, la probabilidad de que esto se dé al azar es absurda, ¿no? Hay que ser irracional para pensar que esto se dé al azar. Y para cerrar con este comentario, tenemos incluso las declaraciones del propio científico ateo Stephen Hawking. En su libro, Breve Historia del Tiempo, dice lo siguiente, capítulo 8. Si la velocidad de expansión un segundo después del Big Bang hubiese sido menor, incluso en una parte en 100 mil billones, el universo se habría colapsado de nuevo antes de que hubiese alcanzado su tamaño actual. Entonces, hay personas que equivocadamente dicen, bueno, necesariamente tiene que haber vida en este universo, porque siendo el universo tan grande y habiendo tantos, tantos planetas, necesariamente ahí tiene que surgir algún tipo de vida inteligente y por lo tanto no requerimos de algo como Dios ajustando finamente el universo para explicarlo. Pero lo que nos está revelando el ateo Hawking es que basta que hubiera sido menor en una cien billonesima, o sea, un poquitito menor la velocidad de expansión inicial de Luis Wang y no había ningún planeta, no había universo, no había ni nosotros, ni posibilidad de ningún tipo de vida inteligente. Todo hubiera colapsado en una bola de fuego. Entonces, quisiera nos pueda comentar un poquito más sobre este tema del principio antrópico que desarrolla muy interesantemente también en su libro. Una vez más también planteas varias cosas. Primero, quiero decir que el libro es para todas las personas. Que ahora digo a todas las personas, es decir, no tienen que ser científicos, ni tienen que haber estudiado física, ni tienen que haber estudiado matemáticas. Está escrito de una forma que lo puede entender todo el mundo y además no solo eso, sino también está pensado en apologética, es decir, que las personas que quieran rebatir a ese amigo pesado o a ese cuñado petardo, que es un ateo que siempre lo está machacando, aquí tienen los ejemplos, muchos de los ejemplos que he mencionado y algún otro, que puede venir a ello. Por ejemplo, cuando hemos hablado antes al principio de la entropía, son conceptos que son difíciles de entender. ¿Qué es la entropía? La entropía es el nivel de desorden en un sistema. Entonces, lo que nos dice la segunda ley de la termodinómica, para cerrar esa parte, es que los sistemas siempre funcionan en una dirección. Es decir, que la entropía siempre funciona en una dirección. Y esto es fácil de acordarse, y lo menciono en el libro, esto es como cuando una persona sale con un café caliente a una terraza que es fría. Lo que ocurre no es que todo lo demás sea caliente, sino que la taza del café se va volviendo fría poco a poco. Eso es lo que pasa o lo que va a pasar con el universo. Como exactamente como tú has dicho, el universo es cerrado, la energía del universo se va durillando y cada vez llegará a un momento en que la taza de café se vuelva fría. Los procesos físicos siempre pasan en una dirección. Eso es lo que nos dice la entropía. También lo suelo decir, pongo un ejemplo en el libro. Si uno ve a una persona de una mesa de billar donde la bola blanca le da a las otras 15 bolas y las 15 bolas salen expandidas a lo largo de la mesa, naturalmente pensamos que ese es el proceso natural de las cosas. Si lo vemos al revés, es decir, que las 15 bolas de las esquinas se juntan en el centro y luego en una bola blanca, sabemos que eso va a cámara para detrás, es decir, que se ha filmado y que nos lo están proyectando hacia atrás. ¿Por qué sabemos eso? Lo sabemos intuitivamente porque todas las cosas van en un sentido, igual que la entropía. Cuando abrimos una lata de Coca-Cola o de lo que sea, se abre y lo que hace es igualarse la presión de fuera de ese dentro, no al revés. En eso es la entropía. Lo que quiere decir la segunda ley de la termodinámica es que todo va en esa dirección y que al final el nivel de desorden en un sistema va aumentando. Eso es la entropía. Exactamente como tú has dicho, no es plausible, no es lógico, no es razonable, no es científico pensar que el universo actual tiene una entropía como el que tiene, salvo que hubiera sido creado. Y eso es lo que calcula el señor Penrose en ese calculo que tú has dicho, que es el logaritmo de 123. Primera cosa. Segunda cosa, hay otro argumento que es el afinamiento del universo, que es lo que se llama el principio antrópico, del que hemos mencionado, Paul Davis. ¿Qué es el principio antrópico? Significa varias cosas, depende de lo que me diga, pero tal como lo entendemos y lo queremos poner, significa que hay un mundo que permite la existencia de vida y la existencia de vida humana. Y ahora, hay científicos que han calculado cuáles serían las posibilidades de que este universo y este mundo no hubiera permitido vida humana. Y tal como tú has dicho, y se menciona en el libro, las posibilidades en contra de la existencia de vida son enormes, infinitas, son billonésimas, no existen quintillonésimas, no existen número bastante para calcular las posibilidades de que usted y yo no estemos aquí, de que la persona que esté mirando este vídeo y yo que lo estoy diciendo no estemos aquí. Eso, a los que somos teístas, a los que somos cristianos, a los que somos católicos, además nos da una fuerza especial. ¿Por qué? Porque realmente, y ahora sí me estoy apartando prácticamente del libro, prácticamente lo que nos está diciendo es que Dios quiso que estuviéramos aquí. Es decir, cuando el cristianismo nos dice que somos hijos de Dios y que Dios por un acto deliberado quiso que el señor Dante Urbina y yo mismo estemos aquí, eso es verdad. Y es lo que viene a demostrar la ciencia. Lo que viene a demostrar la ciencia es que ha tenido que haber un acto deliberado porque no es posible, no es lógico que a mí me toque la lotería todos los días. Y también, como decía en el libro, si usted ve a su vecino que le toca la lotería todos los días, estará pensando que está haciendo trampa. Es gracioso que no pensamos que haya trampa porque nos hemos acostumbrado que la vida florezca. Pero es imposible, es inopinable que la vida exista como existe salvo por un acto deliberado de creación. Y sobre las constantes, y que ya termino, efectivamente también hay, menciono nueve ejemplos, hay un capítulo que se llama nueve ejemplos sobre las constantes físicas. Estamos hablando solo de la física, pero luego hablamos también de las matemáticas y de la biología. Sobre las constantes que no tienen por qué ser las que son. Empecemos con una que todo el mundo conoce. La constante de la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, no existe ninguna razón lógica, científica, para que eso sea así. Es así y siendo así permite que usted y yo estemos aquí. Si no fuera así, no podría permitirse que fuera. Pero no se deduce, las constantes, que es lo importante, no se deducen. No es como una deducción de un teorema matemático que se deduce de otros axiomas. Las constantes son las que son y sorprenden a los físicos porque son las que son y no se pueden deducir y uno no, cuando habla de la constante gravitacional es la que es y cuando habla de la constante de fuerza nuclear débil es la que es y no es otra cosa. Se calcula, pero no se deduce. Si cualquiera de esas constantes, y hay cientos, fuera una micra distinta de la que es, no se hubiera permitido haber vida. Es decir, si la luz fuera de forma distinta, si la, mire, el mínimo intervalo del espacio de nuestro universo, el mínimo de Planck del espacio, la mínima unidad de tiempo, el mínimo de Planck del tiempo, la mínima unidad de emisión de energía, el intervalo mínimo del tiempo, las constantes de energía, la constante de atracción gravitacional, la constante de acoplamiento de la fuerza de la fuerza débil, la constante de acoplamiento de la fuerza nuclear fuerte, todas esas constantes variaran en solo un poco. Usted y yo no estaríamos aquí. Eso es lo que ha hecho que muchos científicos se hayan convertido. De hecho, el premio Nobel de la física del año 2022, el año marado, el señor que se llama Zeilinger, ha dicho, yo he decidido creer en Dios, visto la ciencia, visto la ciencia, he decidido, no me queda otra posibilidad que la de creer en Dios. Estamos hablando de personas que antes eran ateas o eran agnósticas. El señor Collins, que es el padre, digamos, o el director del proyecto del genoma humano, entró en el proyecto del genoma humano siendo ateo, luego se convirtió en queteísta y al final se hizo cristiano. Y lo que él dice es, he llegado a esta conclusión, porque no me queda más remedio que creer que esto ha sido creado por Dios. ¡Gracias!